un saludo muy especial queridos hermanos en esta mañana de miércoles en el que le damos gracias a dios por esta nueva oportunidad que nos regala el evangelio de hoy nos presenta un milagro que jesús realiza el curar a un ciego después de imponerle las manos el ciego tiene la posibilidad de ver con claridad y es conducido por el mismo señor y encuentra la luz el cristiano todos los días se levanta y experimenta esa necesidad de ver con claridad cuántos de nosotros queridos hermanos tal vez estamos bien físicamente pero tenemos otro tipo de cegueras hay una ceguera afectiva la afectividad que comprende emociones sentimientos y pasiones muchas veces nos llevan nos dejamos llevar por los impulsos por los deseos y esto nos lleva a tomar decisiones apresuradas decisiones que después tienen una consecuencia fatal en nuestra vida también hay una ceguera moral porque el relativismo ha entrado en nuestra vida entonces incluso ya decimos que es bueno aquello que es malo y viceversa tal vez aquello que es malo lo maquillamos y decimos oiga qué bueno es esta experiencia es una ceguera moral que existe en nuestra vida finalmente una ceguera espiritual no hay peor ciego que el que no quiere ver qué difícil es revisarnos a nosotros mismos confrontarnos y así como el ciego tuvo la posibilidad de ver gracias al encuentro con el señor pidámosle a él que a partir del encuentro con su palabra que a partir del encuentro con la eucaristía podamos cada día ver con claridad y reconocer que nuestra vida está llena de dios o que tal vez necesitamos aún de dios en nuestra vida que el espíritu santo nos acompañe en este caminar que el señor todopoderoso les bendiga en este día y les acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén